Jollero de goma eva Para hacer estos joyeros vamos a necesitar unas tijeras, un bolígrafo que no pinte, planchas de goma eva o foamy, una regla, caja de quesitos, una pistola de silicona caliente. Vamos a empezar pelando la caja de quesitos y quitándole todo el papel del envoltorio. Una vez que la tengamos ya pelada vamos a empezar a medir la parte de abajo de la caja y mediremos también el contorno. Una vez que tengamos las medidas escogeremos un bolígrafo que no pinte y vamos a coger una plancha de foamy del color que queramos y vamos a empezar a hacer marquitas del ancho de la caja. Y por esas marquitas nos guiaremos para hacer el largo. Y cortaremos la tira. Para hacer la base simplemente cortaremos un cuadradito y con la pistola de silicona caliente, poquito a poco, lo iremos pegando. Lo haremos de poco a poco porque la silicona caliente seca muy rápido. Una vez que lo tengamos pegado cortaremos el sobrante. Y a continuación pegaremos la tira que hemos cortado antes. Y haremos igual, de poquito a poco iremos pegando con la silicona caliente. Y ahora vamos a medir la parte de la tapa. Tenemos que fijarnos que quede bien pegado a la otra parte. Y cortaremos una tira. Y la iremos pegando igual, de poquito a poco. Y para la base haremos lo mismo. Cortaremos un cuadradito y con la silicona caliente la pegaremos. Cortamos los sobrantes y listo, ya tendremos nuestra cajita. Y la podríamos decorar con flores, mariposas, lo que queramos. Como veis queda perfectamente, encaja perfectamente. Y ya tendremos listo nuestro joyerito. Y lo podríamos pasar a decorar. Y si queréis también podéis ponerle unos accesorios o también podéis pintarlo. Yo he escogido esta pintura que lleva purpurina. La podéis encontrar en mazares orientales o en papelería. Y ya tendremos listo nuestro joyero de goma eva. Lo podéis hacer en más colores y adornarlos como queráis. Los podéis utilizar para meter caramelos o vuestras joyas. Hoy yo en esta ocasión los he utilizado para meter las gomitas y las horquillas de mi bebé. Espero que os haya gustado y os haya servido. Ya sabéis que os espero en el próximo vídeo. Os mando un montón de besos y nos vemos muy muy pronto. Chao. 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 Chao.